Aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con Martín Gabilondo y Elsa Gómez. Ok, con dos atletas dominicanos listos en Rio de Janeiro para darle toda una batalla. Martín, cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo empezando que tengo 47 años. Masters. Sí, pero voy ahora en la categoría de jóvenes, hasta 5'9". Y he sido un fiel admirador de los cuerpos y he sido un atleta para mí toda la vida. Y hoy Dios me da la oportunidad de poder prepararme bien y participar por primera vez en este Arnold Classic. ¿Qué te dio la inspiración competir aquí en Rio de Janeiro? Mi hijo de 5 años fue el que me inspiró por primera vez a iniciar la competición allá en República Dominicana, de la cual fui ganador de mi categoría Master y luego el absoluto también. ¡Wow! ¡Pues felicidades! ¡Qué tal la historia! ¿Ya? ¿Y tú, Elsa? Bueno, ya yo tengo 9 meses haciendo preparaciones para competencias. Esta va a ser mi competencia más grande y mi experiencia mayor. Las demás las he ganado, primer lugar y un absoluto, en mi país, en República Dominicana. Y orgullosísima de venir a representar aquí mi país, a Brasil. ¿Y cómo se les hace la vida aquí en Brasil y en Rio de Janeiro? Muy esporte, muy deportivo, ¿no? Sí, claro que sí. La gente es bien calurosa y de hecho una ciudad como Rio, tan grande, con tantas personas dedicadas al ejercicio y con el culto al cuerpo, nos hace ver a nosotros que somos atletas, que estamos comprometidos y que el compromiso estamos dispuestos a afrontarlo con el nombre de la República en alto. Yo me siento como si estuviera en mi país. Por el clima, claro, feliz, encantada con el clima. Veo que la gente se preocupa mucho aquí por su cuerpo, por verse bien, por comer saludable. Y me encanta la experiencia que hasta ahora he tenido. ¿Y tú vas a salir en bikini? Sí, mi categoría es bikini, bikini fitness, de 1.60 metros. ¿Cómo clases C? Bueno, realmente la clase todavía, eso lo distinguen los jueces, pero creo que es B. Clase B, y una clase muy competitiva. Sí, sí, es donde generalmente van casi todas las chicas. Sí, ustedes tienen mucho trabajo que hacer, pero hay que hacerlo, hacerlo con muchas ganas de hacerlo, sí, disfrutándolo todo. Positivo siempre, positivo, y por mi país. Aquí estamos prestos a representar nuestro Gold Gym y Dominican Republic. Esa es mi próxima pregunta, ¿tienen un saludo en particular que quieren dar a su comunidad? Bueno, en especial a mi hijo, mi hijo Luis Fernando, él es el que me motiva y el que me da las fuerzas para estar aquí hoy día, y a mi familia, y a toda mi gente que nos sigue por las redes sociales. Estamos positivos y a ganar. Un saludo a toda mi República Dominicana, a todos esos clientes nuestros de Gold Gym en República Dominicana, a mi familia, a Petra, a mi esposa, a mis hijos. Es un orgullo estar hoy aquí representando a todos ustedes mis clientes y a todos ustedes mis compañeros de trabajo. Entonces, ¿los lectores de MD les pueden seguir? Sí, claro que sí. ¿Por las redes sociales? Claro que sí. Yo tengo Facebook con el nombre de Elsa Gómez, abierta para todo el mundo, e Instagram, ElSabor81. EmGaviron202, Instagram. Pues eso es todo, y también sigue a estos excelentísimos atletas como los otros tigres dominicanos en mdlatino.com.do. Hasta la próxima, y nunca te les pronuncio.